Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Nexos. Desde ya lo invitamos para que se informe con nosotros en la temática de discapacidad y adulto mayor. Les acompañamos Yuri Muñoz y Jaqueline Solano. Damos inicio con nuestros titulares. El taller protegido de Alajuela estrena un muro gracias a la donación de una empresa privada. Las cifras de abuso patrimonial en los adultos mayores aumentan. Más adelante recordaremos a la familia de Estefanía, una joven oyente de padres sordos. Y en la entrevista estaremos hablando con un miembro del Coindis sobre lo que se hizo y lo que se hará en materia de discapacidad. Con esto y más, damos inicio a Nexos. Comenzamos esta media hora informándoles que la Sala Constitucional obligó al Ministerio de Hacienda a girar a las Olimpiadas Especiales, el dinero que les corresponde y que desde el 2007 no perciben, ya que la ley 8283 exige a esta institución dotar de un depósito con respecto a los impuestos que se recogen. La razón del atraso fue por un error a la hora de la redacción de la cédula jurídica. Ahora este dinero vendrá a presupuestar las actividades que Olimpiadas Especiales tiene para este 2010, entre ellas los Juegos Panamericanos en Puerto Rico. Gracias a la ayuda de una empresa privada, el Taller Protegido de Alajuela se encuentra estrenando un muro. Más detalles en la siguiente nota. La tranquilidad regresó al Taller Protegido de Alajuela. Durante mucho tiempo, el AMPA hizo de las suyas en este centro de personas con discapacidad. Aproximadamente se metieron un poco más de 15 veces al lugar. Una empresa privada se solidarizó con ese taller y a través de esa donación la calma volvió, pues construyeron una tapia de 41 metros cuadrados. Por la seguridad de los muchachos, aquí lo que existía era una malla. Ya esa malla estaba muy herrumbrada, muy oxidada, ya estaba muy mal. Constantemente se metían ladrones aquí a robar las cosas del taller. Todo empezó con la iniciativa de una de las personas que forma parte de ese taller. Se empezó a mover contactos, a enviar cartas, hasta que la tapia llegó. Esa estructura se convierte en un sueño realizado, pues este es un proyecto que el taller tenía desde hace mucho tiempo. Pero se sienten completamente tranquilos y seguros. Por supuesto, porque como ustedes pueden ver, no solo hicieron la tapia, sino que ellos vendieron la chatarra, toda la chatarra que se sacó de la tapia y de otras cosas también. Y entonces ellos mismos la vendieron e hicieron la gestión para poner el alambre de navaja que protege montones y los muchachos, por supuesto, que se sienten mucho más protegidos, están más seguros en este lugar. Otro de los proyectos que tienen pendientes es el de combinar la construcción de un laboratorio de computación. Ese impulso inicia con el proyecto Poeta del Movimiento de Trabajadores Costarecenses, en conjunto con la OEA. La municipalidad donó 8 millones para la construcción del aula. Con eso se logró construir la obra gris. Doña María Elena Jiménez, una de las miembros de la Junta, consiguió 250 mil colones, que con eso se logró parte del cielo raso del aula. Y el taller tuvo que poner otro poquito, ¿verdad? Hasta el momento tienen solo dos computadoras. El deseo de estas personas es tener unas 20. Para que inicie con este proyecto, la Municipalidad de Arajuela donó 2 millones de colones para que compren más computadoras. Ahora, uno de los proyectos que tienen es cambiar las láminas de zinc del techo, porque están muy arrumbradas y con goteras. Para ayudas y donaciones, usted puede llamar al número 2441-0665. Para Nexus, Jafet Quesada. En Nexus queremos que usted se encuentre informado para que pueda ejercer su voto con responsabilidad en las próximas elecciones del 2010. Hoy conoceremos otra propuesta de un partido político con respecto a discapacidad y adulto mayor. El candidato para presidente de la República por el partido Alianza Patriótica, Orlando Araya, dentro de su propuesta de campaña, apuesta por una Costa Rica más solidaria para las personas con discapacidad y adultos mayores. El país y el mundo necesitan un cambio hacia una cultura de solidaridad, de que la empresa entienda que es simplemente una concesionaria social, como decía don José Figueres, que su responsabilidad y la de todos es buscar el bienestar de la mayoría, no las ganancias ni el crecimiento económico. Pero así como estamos viendo que muchas empresas hasta han dejado de aplicar el código de trabajo y aquí no se está prácticamente haciendo nada para evitar eso, pues igualmente están abusando de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. El gran problema de Costa Rica no es la crisis de valores, no, es la sustitución de valores. Se sustituyó la familia, la comunidad, la solidaridad, la ayuda a los demás, la patria. Ahora solo cuenta la codicia. Y eso ha probado que no es muy eficaz en desarrollar el país, pero sí es muy eficaz en causar problemas sociales, en concentrar la riqueza y otros males que está viviendo Costa Rica y que deben ser corregidos en sus causas. En cuanto a créditos para adultos mayores y empleo para personas con discapacidad, esto es lo que propone. Me parece que verlo por el lado del crédito puede ser sencillo. Aquí la economía social, por ejemplo el Banco Popular y otros, cuentan con recursos que deberían poner un poquito menos de énfasis al crédito para el consumo directamente y atender este tipo de necesidades que son muy sentidas. Darle la oportunidad a una persona que está en edad de pensionarse, de cambiar de trabajo, de que tenga más libertad para escoger una actividad que realmente le motive y le guste. Y para mejorar la calidad de vida de la población pobre con discapacidad, eso es lo que opina. A partir del gran cambio que proponemos nosotros, que llamamos la revolución de la conciencia, que es nuevas escalas de valores, es un resurgir de la esperanza y de la ilusión, yo creo que debe haber programas para ofrecer un menú, digamos, de posibilidades para las personas que se han pensionado, que no necesariamente tenga que ser simplemente que se vayan para la casa a no hacer nada. Hay gente que quiere trabajar en agricultura, en arte, en deportes, en tanta cosa. Y me parece que el Estado debe favorecerlo y debe haber respaldo legal para que en las empresas también se abran programas para dar esas posibilidades. Para Nexus, Jafet Quesada. En Nexus usted es muy importante, por eso si siente que es víctima de una violación de la ley 7600 o de la ley 7935 denuncie, recuerde que Nexus es un medio para que usted haga valer sus derechos. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al correo nexus.canal15.cr.c.cr o bien llamarnos a nuestra línea telefónica 25 11 6242. Ahora en Nexus vamos a un corte, por enseguida regresamos con más información. Quédense con nosotros. Al volver del corte, las cifras de abuso patrimonial en los adultos mayores aumentan. Y más adelante recordaremos a la familia de Estefanía, una joven oyente de padres sordos. Y en la entrevista estaremos hablando con un miembro del Coindis. Con esto y más, al volver del corte.